Durante las guerras y misiones humanitarias de gran escala son utilizados los barcos hospital, que son grandes instalaciones médicas flotantes operadas exclusivamente por personal militar. Por convenciones internacionales, los barcos hospital son pintados de blanco y se prohíbe tener armamento de ninguna clase, y obviamente tampoco deben ser atacados. ¡Gracias!